Se rinde un homenaje a Richard Walton. Héroe de guerra desarrolla Isla Remota. El archipiélago tiene un nuevo refugio, Isla Walton. Richard Walton se sitúa en el horizonte de la tercera isla más rápida. ¡Boom económico! Llega la tragedia. Desaparecido el millonario benefactor Richard Walton. Noticias de última hora. El barco de Richard Walton ha sido encontrado. Accidente o juego sucio. Nuevas pruebas en la desaparición de Walton. Cancelada la búsqueda del magnate Richard Walton. Deja dos hijos. Los buscadores de tesoros descienden sobre la fortuna perdida de Walton. La bancarrota se cierne sobre la isla Walton. El bosque occidental de la isla Walton se cobra dos víctimas más. Industrias Bromance hace cargo de la próspera isla. Objetos perdidos. La mayoría de las personas contienen la respiración unos 30 segundos. Puedo conservar la mía por 99. 99 segundos es el tiempo que necesitaba para ganar el campeonato distrital en los 200 metros estilo libre. Con Claire Broman, la chica de mis sueños, en las gradas. Vamos Andy. Vamos. Estaba al borde de obtener una beca universitaria y una vida completamente nueva. Pero en 99 segundos, todos mis sueños llegaron a su fin. Las cosas prácticamente fueron cuesta abajo después de eso. Oye, perdón, llegó tarde. Oye, fue horrible lo de la carrera. Está bien, perdedor, como sea. ¿Nos vas a conectar o qué? Fiesta en tu casa después, ¿verdad? Claro. Bien, nos vemos afuera en un minuto. Eso fue asombroso. Espera, espera. Cambio de planes. Es ese niño que está ahí. ¡Vamos, vamos, entra! ¡Oigan! ¡Abran! ¡Abran! ¡No seas idiota, Ryan! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Gracias por la cerveza, idiota! A decir verdad, esta no era la primera vez que me arrestaban. Fue la tercera vez este mes. Hombre, me esperaba esto. ¿Estás bien? Sí. La tienda no presentará cargos. Pero que no vuelva a suceder. Puedo garantizarlo. Pones en peligro el trabajo de tu madre sin mencionar que me sacaron de la línea. Bien sabes que esta familia no puede permitirse eso. Necesitas saber tu lugar, Andy. No tengo un lugar. Es hora. ¿Qué? No. ¿Después de esto? Quizás Mark también pueda ir. No lo sé. No. Está fuera de discusión. ¿Qué? No está en discusión. Vas a ir a ver a tu tío Trent. Jim, no puedes simplemente hacer esta llamada. ¿Quién es el tío Trent? Trent, contesta. Sé que estás ahí. Vamos hombre, tenemos que hablar. Es sobre Andy. ¿Qué es esto? Ah, para mi hijo Jim. ¿Qué? ¿Qué haces con mi mochila? Tiene todas mis herramientas en perfecto orden. Ya no. Regresa a la cama. ¿A dónde vas? Piensan que pueden enviarme a quedar con alguien que ni siquiera he conocido. ¿Sabes siquiera quién es este tipo? ¿Has visto alguna foto de este tío Trent? No tiene ningún sentido. Al diablo. Puedo recorrer 100 millas antes de que se den cuenta. Sé bueno. No, Andy. No puedes. Mark, tranquilo, ¿sí? No. Soy más duro de lo que me veo. No, no grites. ¡Mamá, papá! ¡Andy está huyendo! Andy. Quédate ahí. Estoy bajando. Gracias. De nada. Entonces, allí estaba yo. Dejando un pueblo y una escuela que no me querían. Y una familia que tampoco parecía quererme. No sabía que la carrera más importante de mi vida estaba a la vuelta de la esquina. ¿Es él? Sí. Seguro que lo es. Te traje un pescado. ¿Puedo sostenerlo? Sí. Está pesado. Asqueroso. Hola, Andy. Hola, tío. Quien quiera que seas. Trent. Tu tío Trent. ¿Crees que podrás manejar a ambos chicos durante el fin de semana? Sí. ¡Sí! ¿Qué? No, de ninguna manera. Mark tiene una enfermedad de oído grave. Necesita evitar el agua a todo costa. ¿No se puede meter al agua? No. Ya es malo tener que quedarte atrapado en esta isla. ¿Me vas a dejar con Mark también? Oye. Vamos. ¿Qué? Escúchame. Sé que estás enojado conmigo. Quiero que te cuides y te asegures de cuidar a Mark, ¿sí? Prométeme que usarás esto todo el día, todos los días y nunca jamás te lo quitarás. Sabes que esto es un error. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! ¡Los amo! ¡Adiós, mamá! ¡Suscríbete al canal! Bien, salta y átalo. Bien, muchachos. Solo hay una regla en la isla. Cada vez que te acerques al agua, usa un chaleco. Cuando las corrientes son malas, es como si te estuvieran jalando por el baño. ¿Isla Walton? ¿Somos nosotros? Una vez lo fue. ¿Por qué le están bajando? Oye, ¿qué estás haciendo? Tenemos dos meses. Entonces, ¿le van a cambiar el nombre a nuestra isla? ¿Pueden hacer eso? Si le pagas a la gente correcta, lo puedes hacer. Vamos, tomemos una foto. Déjalo ahí. Así es como debimos haber venido. ¿Quién es ese? Sonrían. Sonrías. Sonrías. ¡Gracias! ¡Genial! ¿Hay un pueblo? Sí, como a media milla. Oye, ¿qué es eso del lado oeste? Nada. ¿Qué quieres decir con nada? Has vivido en esa isla toda tu vida, ¿no sabes qué es eso? Acabo de decirte. Es nada. Guarda tu equipo, y cuando regrese, les mostraré cómo envolver unas tripas de pescado. Veinte. ¿Eso es malo? Sí. Estoy dentro. Lanza. No es suficiente. Atrapado. Es increíble. Te mostraré cómo hacer uno, si quieres. Escribes una nota, la metes con el barco y la lanzas al mar. Déjame entender esto. Escribes estas cartas y construyes estos barcos solo para tirarlos todos a la basura. Tengo que hacer algo con las botellas. Ilumíname, Trent, dado que esta isla lleva nuestro nombre. Tal vez no siempre estuvimos en la quiebra como ahora. Bingo. Tú ganas. Éramos ricos. Ahora dame más detalles, porque solo sé lo que es crecer pobre. Digo... Digo, tú y mi papá solo... No sé, salían a restaurantes y comían todas las noches algo rico, ¿como qué? No, no. No, así no. Ricos de dinastía. El tipo de riqueza de la que podrían vivir generaciones y generaciones de familias. Esta era nuestra isla. ¿Entonces qué pasó? Hora de acostarse. Vamos, ¿qué pasó? No lo sé. Nadie sabe. Encontraron el barco de mi padre. Y... Nunca más lo vimos. ¿Estás diciendo que nosotros, la familia Walton, teníamos millones y ahora ya no existen? Y tú ni siquiera te has molestado en buscarlo. Sí, lo busqué. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, ¿dónde está el dinero? Está aquí. En algún lugar, no sé. Tuve que dejarlo ir. ¿Hablas en serio? Sí. Y tienes que dejarlo ir. No te preocupes, al final volverá. Eventualmente. Mira. ¿Has visto de estas? Si lo he visto alguna vez, mira y aprende. Entonces, ¿era realmente el abuelo millonario? Él era mucho más que eso. Un descifrador de códigos de la Segunda Guerra Mundial. Amaba sus secretos. Hacía búsquedas de tesoro increíbles para nuestros cumpleaños. Recuerdo la última gran cacería, pudimos usar un decodificador real de guerra. En la última cacería, nos llevó tres días a encontrar los regalos. Tres días enteros. Hecho. Estúpido, tío. Estúpido. Muévete y te agujero. Mira, lo siento. Dije, no te muevas. De rodillas. Pon tus manos donde yo las vea. ¿Cómo te llamas, muchacho? Mira, relájate, ¿de acuerdo? ¡Nombre! Soy Andy Walton. Soy el sobrino de Trent Walton, el dueño de la tienda de pájaros. Sé quién es. Y ahora sé quién eres tú. No eres el primer Walton que va tras el tesoro de tu abuelo. Si te vuelvo a encontrar, me aseguraré de que seas el último. No eres. No eres. Sí. Sí, lo que sea, hombre. ¿Tuviste un agradable paseo por la naturaleza? Está aquí. Solo no sabía dónde buscarlo. Tal vez porque nunca encontró el mapa del tesoro del abuelo. ¿Qué dijiste? El tío Trent me lo contó todo mientras no estabas. ¿Por qué llevas puesto tus salvavidas? Porque mamá me lo dijo. Además es acogedor. ¿Qué te dijo Trent exactamente, Mark? Solo que al abuelo le gustaban los secretos. Haría que papá y el tío Trent fueran en busca del tesoro para encontrar sus regalos. Todo está empezando a tener sentido. Quería que fuéramos juntos a una última cacería. ¿Entonces vamos de cacería? Nosotros no. Yo iré. Vamos. Todo Don Quijote necesita un Sancho Panza. Eres un nerd. El tío Trent dice que de todos modos ya no existe. ¿Sabes qué? El tío Trent tuvo oportunidad, ¿sí? Pero ahora es mi turno. Yo no seré pobre por él el resto de mi vida. La fortuna del viejo Israel está en esta isla y la voy a encontrar. A mi hijo Jim es injusto que pronto debamos separarnos. Pero los comienzos son finales y los finales son comienzos. Estén preparados porque en esta encrucijada espero que me descubran. Busca tu recompensa donde te espera el regalo del tiempo. ¿Qué es el regalo del tiempo? ¿El regalo del tiempo? ¿El regalo del tiempo? ¿El regalo del tiempo? ¿Qué es lo que haces? ¡Sor! Me asustaste. Es tarde. Ve a la cama. Mañana es un gran día. Esto es repugnante. Tú eres asqueroso. Tú eres asqueroso. Hola. Quizás esta isla no sea tan mala después de todo. Date la vuelta, date la vuelta. Solo tengo que organizar un pequeño encuentro y saludo occidental. Un pequeño, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué no vas a hablar con ella? Mira, ni siquiera te gustan las mujeres, ¿sí? Tal vez nunca lo harás, así que... ¿Me gustan las mujeres? Sí. Solo no veo cuál es el problema. Solo pídele que te traiga un helado o algo así. ¿Helado? ¿Eres...? A todo el mundo le encanta el helado. Bien, si necesitas saber algo, debes saber que a las chicas no les gusta el helado. Creen que les hace engordar. ¡Oye! ¿Claire? ¿Qué haces aquí? Ah, ah, sí, fácil. Me arrestaron. Entonces mis padres me enviaron a vivir con mi tío, ¿te acuerdas? Robé cerveza para tu novio y me dejaste con la rodilla de un guardia de seguridad en la espalda. ¡Fue asombroso! Llegamos aquí ayer. ¿Conoces bien la isla? Sí, bueno, mi papá tiene una casa aquí, así que estoy atrapada aquí todo el verano. ¿Estás buscando algo? ¡Tesoro escondido! ¿Tesoro qué? Tesoros, ya sabes. Genial. Lugares geniales en la isla. Bueno, hay un centro comercial en la ciudad. Muy buen helado. Sí. Sí, me encanta. Me encanta el helado. Puedo comer helado todo el día. Muy bien. Nos vemos luego, chicos. Bien. Me encanta el helado. Podría comer helado todo el día. Tesoro escondido. Fortuna perdida. ¿Por dónde empezar? Lo único que tenía era un reloj de bolsillo oxidado y mar. Decidimos matar dos pájaros de un tiro, tomar un poco de helado y explorar la isla Walton. Todo el lugar parecía como si se estuviera hundiendo. Supongo que no éramos los únicos que lo habíamos perdido todo. ¿Me estás acusando? Es una isla. No te hagas ilusiones. ¿Ya te decidiste? Galleta de menta, por favor. Ustedes son Walton's, ¿no? Tienes los ojos de tu abuelo. ¿Lo conocías? Todo el mundo lo conocía, cariño. Si él estuviera con nosotros, podríamos quedarnos en paz. En cambio, tenemos que empezar de nuevo. ¿Cuánto por el helado? Son diez mil dólares. Pero no se preocupe, señorita Broman. Tu padre puede pagarlo. De hecho, yo pago. En ese caso, corre por cuenta de la casa. Gracias. ¿Qué quieres? Hola, Tren. He oído que encontraste mano de obra barata. Tengo hasta el final del verano. ¿Qué haces aquí? Sí, bueno, ese era el viejo trato. Este tiene un bono del 10%. Si te mudas antes de fin de mes. Mejor vete al infierno. Oh, Tren, 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 Tren. ¿Cuándo vas a aprender? No hay futuro en esta tienda de cebos y aparejos. En un año, esta isla será el principal lugar turístico en kilómetros a la redonda. Te diré que estoy dispuesto a endulzar el trato. Planeamos construir una tienda de regalos aquí y estoy dispuesto a que la administres por el 5% de la ganancia. Diablos, podrías vender muchos de tus barcos en una botella. Creo que puedo mejorar esto. Esta es la isla de mi padre. Isla Walton. No por mucho. Mi plan estaba evolucionando. Encuentra el tesoro, salva la isla, salva la isla. Conseguir a la chica. Todas esas cosas se veían muy bien. Y total, completamente imposible. ¿Cómo iba a conseguir una chica así? Oye, ¿qué son esos? Ese es el bosque del oeste. Tu tío no te ha contado mucho, ¿verdad? Esas cruces son para las nueve personas que desaparecieron. ¿Qué? Vamos. Sí. Genial. No, nunca fueron encontrados. La gente ha visto algunas cosas extrañas aquí. Fantasmas. ¿Un bosque embrujado? Oh, genial. Por fin algo divertido que hacer. No, de ninguna manera. Mark, vamos, detente. Vamos, Claire. Son solo historias de fantasmas, ¿sí? Hay nueve personas en juego por una razón. No quiero ser la décima. Será mejor que lo saques de ahí. Mark. Mark. Mark, vamos, hombre. ¿Dónde estás? Mark. ¡Andy! ¡Andy, ayuda! ¡Mark! ¡Mark! Mark, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Oh, amigo! Mark, no hagas eso. ¿Dónde está tu novia? Ya no es mi novia. Vamos. ¡Ah! ¿Sabes? Si hubiera enterrado un tesoro, aquí es donde lo pondría. No, tiene que ver algo con el tiempo, como un... como un gran reloj o algo así. ¿No se enterra un tesoro en un reloj? No, tonto. Es una metáfora. ¡Andy! 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 ¿Andy, estás bien? Sí, creo que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Andy! ¿Qué quieres que haga? ¡Ve a buscar a Trent! ¡Ve a buscar al tío Trent! ¡Rápido! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ve a buscar al tío Trent! ¡Vamos, Marc! ¿Dónde estás? ¡Vamos! espeluznante dijo no entres ahí dijo tío trent oye 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 estoy aquí abajo oye ya voy gracias a dios gracias a dios me dirán por qué fueron al bosque del oeste pregúntale a mark él es quien entró pregúntale a andy él es quien cree que podrá encontrar el tesoro del abuelo y clark cree que hay fantasmas cuántos años tienes fantasmas no has escuchado nada de lo que dije desde que llegaron o si crees que sólo estoy hablando por hablar te dije que no fueras al bosque no hay nada allí no hay nada no hay tesoro no hay fantasmas no entren soy claro no lo voy a repetir si quieres gustarle a claire tal vez deberías dejar crecer una de tus garras hombre esperar qué bueno eso es lo que hacen estos tipos verás al chico langosta le crece una garra más grande que la otra ni siquiera para cazar ni nada por el estilo en realidad es sólo para impresionar a la chica langosta es verdad conoces tonterías lo sabes no es una tontería sólo estás celoso porque no que te atrapan así nunca te sueltan aquí echemos un vistazo o sobrevivirás enjuágalo con agua fría y ponle una compresa estarás bien gracias no sabía qué hacer bueno la próxima vez lo harás hay dos tipos de criaturas en este mundo las que inicien una pelea y las que la terminan este eligió mal john broman andy walton o tiene alguna relación con richard walton sí sí era mi abuelo lo conocía no ojalá lo hubiera hecho soy un gran admirador suyo por eso compré su casa ah no lo sabías no por qué no traes el resto de estos haré que mi chef nos prepara una buena cena esta noche te daremos un recorrido que dices claro eres un rematador no andro creo que sí no lo creas tienes que saberlo nunca elijo mal entonces digamos que a las 8 sí oye seguro que es su estilo su padre me invitó a salir esta noche así que conozco a john broman desde hace mucho y es una serpiente mira tengo mis razones para ir apuesto que sí oye buena suerte chico gracias suerte sí nunca tuve mucho de eso pero lo que sí tenía era una bolsa llena de langostas e iba a usarlo para obtener algunas respuestas si este tipo broman al que todo el mundo odia vive en la casa de mi abuelo y está interesado en mí de ninguna manera eso es una coincidencia si había respuestas estaban aquí simplemente tenían que serlo ¿buscas algo? solo estaba admirando tu reloj traje langosta oh espléndido Mildred sí señor que el chef no los prepare por favor de inmediato sabes cuando dijiste que vivías en la casa de mi abuelo pensé que era una casa normal esto es hermoso sí sí nos gusta mucho es como un hogar lejos del hogar justo por aquí entonces ¿cómo estás disfrutando tu estancia en la isla hasta ahora? ¿has tenido la oportunidad de explorar algo? ya sabes un poco supongo que has oído hablar de la fortuna perdida de tu abuelo no no lo hice ¿de verdad? querido muchacho es legendario ¿quieres decirme que tus padres nunca te lo contaron? no había una vez un pirata llamado William Kidd allá por el siglo XVII y aparentemente antes de morir Kidd enterró casi 10 millones de dólares en oro en Long Island se estima que el tesoro escondido de tu abuelo es el doble al ser nieto de Richard Walton me parece que eres el heredero natural desafortunadamente estoy completamente preocupado por el desarrollo de esta isla o de lo contrario lo buscaría yo mismo te diré que si descubres algo en mi isla es todo tuyo parece que tienes una búsqueda del tesoro por delante ¿hola? sí, espera lo siento tengo que atender esta llamada es privada ah, sí, claro me alegra ver que saliste vivo del bosque oh, ¿sabes qué? te tengo algo solo para que no tengas que aguantar con la actitud de la heladera la próxima vez gracias entonces mi papá y Trent crecieron aquí qué loco no puedo creer que lo estén derribando ¿qué? la calle 18 pasa justo por aquí ese de ahí es tu abuelo rompe mi corazón amo esta casa oye, antes de que lo derriben tengo algo que mostrarte esta es mi habitación favorita de la casa ¿tú tocas? auténtico decodificador descifrado de la segunda guerra mundial la posesión más querida de papá aunque básicamente inútil intenta abrirlo sí, la única manera es con la llave el diseño es de tu abuelo casi no veo a mi papá en todo el año y luego me obliga a venir a esta isla todos los veranos solo para poder sentarse en su oficina e ignorarme ¿y tus padres cuándo? ¿cuándo se separaron? hace mucho tiempo mi mamá se volvió a casar nuevos hijastros nueva vida sí, lo entiendo a veces uno se siente solo y siente que... ¿nada encajara? sí, pero al menos no tienes a tus padres respirándote en la nuca y además eres rica y lo arreglarías en un segundo no, ten cuidado con lo que deseas sin faltarte al respeto ni nada por el estilo no, finjas como si le estuvieras pasando mal tú tienes dinero puedes ir prácticamente a cualquier lugar tu familia también fue rica alguna vez esa casa pudo ser tuya hasta que Trane la perdió contra mi padre en un juego de cartas eso es imposible estoy pasando el mejor momento de mi vida estoy aprendiendo a pescar langosta a jugar al póker por favor, puedo quedarme papá haré lo que sea por favor está bien, está bien está bien amigo, puedes quedarte parece que te diviertes no más póker promételo por el tío Trey al teléfono sí, gracias te amo papá adiós sí ¿ya lo hiciste? estoy trabajándolo ¿qué tal si dejas de trabajar en ello, Trent? y realmente lo haces ese era el trato no, ese era tu trato, no mío no estuviste de acuerdo con nada ¿qué tal que por una sola vez no tienes que estar de acuerdo y lo negocias? solo asumes la responsabilidad de algo eso sería un gran milagro de mi pequeña vida, Trent si solo asumieras la responsabilidad de algo aparte de limpiarte el trasero te he cuidado toda tu vida debe ser agradable solo jugar con los pies en el viento, eh ¿y por qué les enseñas póker? no más apuestas ¿qué pasa? nada, todo lindo eso fue súper divertido, Trent tal vez debería haberme dejado en paz y seguir cabalgando pero el tiempo no estaba de mi lado y necesitaba respuestas estos tipos estaban protegiendo algo que estaban buscando de cualquier manera, no estaba solo ¡oye! ¡detente! esto ya no solo era una búsqueda del tesoro esto fue una carrera ya era hora de ponerse serio ¿dónde salteó Trent? ¿un segundo reloj de bolsillo de oro? quizás mi suerte estaba cambiando después de todo a mi hijo Trent aquí estoy revelando después de que termina el día y se pone el sol ayer y mañana destinados a ser tu guía siempre la constante de las constantes oye ¿qué haces? es todo lo que me queda de papá mira, Trent hay gente en West Forest bien, tenemos que hacer algo ¿volviste a ese bosque? uno de ellos me disparó están buscando algo, Trent si vuelves a ese bosque estarás encerrado en tu habitación para siempre ¿no me estás escuchando? van a derribar nuestra casa familiar y todavía tenemos tiempo pero se nos acaba suficiente se acabó, ya te había dicho basta ¿sabes qué? ve a tu cuarto ir a mi habitación ¿quién te crees que eres? ¿mi padre? ¿o solo un tipo que apesta jugando a las cartas? entonces es verdad no vayas ahí, muchacho pruébame ¿sí? sí ¿sabes lo que pasa cuando no pagas tus impuestos de propiedad? ¿eh? el gobierno se apodera de todo y mi padre tu abuelo en su sabiduría decidió esconder su dinero pero se olvidó de decirle a todos en dónde entonces eventualmente lo único que nos quedó en toda esta isla fue la casa y venían por eso solo era cuestión de tiempo entonces sí entré en esa partida de póker porque Broman era mi última y única jugada y perdí lo perdí todo ¿sabes por qué estás aquí? esto oh Dios ¿qué es esto? hombre ¿quién te crees que eres? ¿construir barcos inútiles y averiados con un tío alcohólico que nunca he conocido? ¿me escuchas por una vez? no, no, tú escucha ¿sabes qué? escribamos una notita de galletas de la fortuna y la tiramos al océano ¿o es solo tu excusa para vaciar otra botella? ¡vete! entra, entra cierra la puerta ¿te dijo que no tocaras eso? no, esto es solo de papá lo robé antes de irnos Dios mío te vas a meter en muchos problemas ¿en qué crees que estoy ahora, Mark? se ve exactamente igual al otro sí, lo sé las inscripciones y todo a mi hijo Jim es injusto y cruel que pronto debamos separarnos pero los comienzos son finales y los finales son comienzos estén preparados porque en esta encrucijada espero que me descubran busca tu recompensa donde te espera el regalo del tiempo ¿dónde se encuentran los finales y los comienzos? ¡medianoche! el comienzo de un nuevo día se encuentra con el final del último ¿qué decía el otro reloj? algo sobre un guía después del atardecer como un guía al atardecer ah, eso es fácil solo hay una guía constante después del atardecer ¿entonces qué es? sé algo que tú no vamos, dímelo pequeño tonto no, dijiste que ibas a ir a esta cacería no, Cho eres Don Quijote y no necesitas un Sancho Panza bien, espera, espera, espera vamos juntos a cazar ¿lo prometes? ¿te mentiría? Sancho la estrella del norte lo único en el cielo nocturno que nunca jamás se mueve Dios, creo que tienes razón de acuerdo, vamos bien ¿estás seguro de que es la estrella polar, verdad? sí, eso es todo bien pero, ¿qué hacemos ahora? no lo sé supongo que esperamos y... es... medianoche quizás su reloj esté un poco rápido Andy ¿qué hay más allá de las estrellas? ¿más allá de las estrellas? no lo sé Mark ya me cuesta bastante entender la vida aquí abajo oye 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 despierta tenemos que regresar no entiendo por qué estás tan enojado bueno obviamente uno de nosotros estaba equivocado estoy bastante seguro de que vi la hora correcta la estrella polar también tenía razón quizás estábamos en el lugar equivocado sí, a menos que no tenga nada que ver con la estrella polar y solo esté perdiendo el tiempo contigo Sancho solo necesito tres días más sí provee el enfoque táctico pero siempre hay medidas más convincentes él se irá y todos lo seguirán confía en mí podemos comenzar a construir a finales de mes ¿quieres jugar a las cartas? espera un segundo ahora no cariño estoy justo en medio de algo estaremos a tiempo y en forma secretos mentiras y callejones sin salida incluso las estrellas estaban en mi contra regresábamos bastante tarde pero mientras tren no fuera un madrugador estaríamos a salvo no hubo tanta suerte bueno gracias a Dios que diablos ¿crees que te puedes quedar fuera toda la noche sin decir algo? tú también ¿yo? apéstalo de tu viaje si sirve de algo prefiero una bicicleta a una escala cualquier día mira solo vine a decirte que lo siento pensé que sabías sobre eso ¿quieres salir con Mari conmigo esta noche? hoguera en la playa canta kumbayá tengo algo para ti entonces ¿qué tienes para mí? ah cierra tus ojos bien te vi revisando esto antes quizás podamos cambiarlo te vi revisando esto antes quiero decir sin ofender te lo agradezco pero yo nunca usaré eso ¿lo tomaré? ¿sí? oye Mark ¿ves ese faro de ahí? sabes que tu abuelo también construyó eso ¿verdad? deberías ir y echarle un vistazo sí Mark deberías ir y echarle un vistazo de ninguna manera solo he comido un bombón bien diviértete entonces tú y Ryan ustedes son olvídate de Ryan no me gusta que te agrade tú me gustas no me gusta ¡Sí! ¡Andy! ¡No lo vas a creer! Yo... Espera, se estaban... Nada, no pasó nada. ¡Se estaban besando! ¡Estabas sentado en el árbol! ¿Qué descubriste, Mark? Ojalá sea bueno. La respuesta a la pista. Ha estado aquí todo el tiempo. Justo frente a nosotros. Bien, entonces, ¿qué es una Polaris? ¿Polaris? La estrella más brillante del cielo nocturno. La estrella polar. En el extremo norte de la isla. Esta es la primera vez que me alegra de que seas un chico explorador. Déjame entenderlo. ¿Crees que la fortuna perdida de tu abuelo está en un faro? Solo hay una manera de saberlo. Vamos, vamos. ¡Andy, vamos! ¡Me quiero ir! ¡Oye, Andy! ¡Hay algo más aquí abajo! ¿Qué es este lugar? Esta debe ser la sala de mapas. Vamos, abuelo. ¿Dónde está? ¿No se supone que una X indica el lugar? No. Pero 12 sí. Aquí, enciende la luz. Polaris a medianoche. Un trabajo excepcional, hijos míos. No descansen. Ahora tienen todas las pistas. ¿Qué? Genial. El abuelo estaba loco. Si tan solo tuviéramos el otro reloj. ¡Hombre! ¡Tu pequeño ninja! Chicos, miren. ¡Miren esto! Usa el decodificador de cumpleaños. El decodificador en tu casa. Tenemos que conseguirlo. No. No. Mi papá te mataría si te sorprendieras sobre él. Además, está muy lejos. El tío Trent encadenó nuestras bicicletas, ¿recuerdas? No. Música Tengo el dinero en efectivo aquí para todos tus secuaces que andan por ahí ¿Crees que somos estúpidos? Mira, no son los únicos con el tracero en cabistrillo Tengo desarrolladores que vuelan desde China en 72 horas Si no puedo cumplir con mi parte, quedo fuera del trato, afuera ¿Entiendes lo que significa? Parece que estás intentando sacar monedas para ti Quédate aquí, voy a conseguir la llave No, 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 espera hasta que se vayan Confía en mí, no te preocupes Hola papá, ¿todo está bien? Sí, solo estoy haciendo negocios, cariño ¿Me necesitas para algo? Voy a tomar las cartas Jugaré un solitario y luego me iré a la cama Bien, mira, te pido que esperes un rato más ¿Sí? Nos estamos acercando Buenas noches, papá Buenas noches, cariño Estaré ahí en un minuto, solo váyanse No, 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 te esperaremos Todos ganaremos Ven, por aquí Mark ¿Qué? Lee ese mensaje, rápido Bien N, T, T, F Espacio Y Mira, como ya te dije Se puede hacer una fortuna con esta isla Y comienza descubriendo dónde ha enterrado su dinero el viejo Es mi compromiso Sin él, tengo que quedarme al margen Y observar Así que te sugiero que vuelvas Y lo encuentres C, O, B, E, B Alguien viene Vamos, 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 vamos Amigo, vamos No ¿Qué estás? Vamos Vamos ¿Qué estás? Amigo, quiero Amigo Amigo Papá, ¿qué haces? Tomaste mi llave, ¿no? Están aquí, ¿no? Ay, Dios mío. ¡Claire! Vamos, pásame la linterna. Oye, ese debe ser el pasadizo secreto del abuelo. Espero que no encontremos ningún cadáver aquí atrás. Oye, ¿qué es eso? Vaya. ¡Guau! ¿Crees que se supone que debamos tomarlo? Creo. Vamos. Oye, por aquí. Mi papá te está siguiendo. Necesitan salir de aquí ahora. Está bien, vamos. Bien, leamos el mensaje. Está bien. Un último paso para descubrir. Un tesoro que nunca se agotará. Ten cuidado. Lo que hay debajo es la raíz de todo mal. Mira debajo de las rosas del bosque oeste. Mark, no podemos solo volver a adentrarnos en ese bosque. Es hora de prepararse, ¿de acuerdo? Bien. ¿Linterna? Sí. Te pido que esperes un poco más. Una vez que este acuerdo se lleve a cabo, todos seremos ricos. Basta de hablar. Abre la caja fuerte. No seas imprudente, Richwick. Sabes que sé cómo usar esto. Años de práctica en ese bosque. Matando por ti. ¡Ábrelo! Bien. Bien. ¿Quieres tu dinero? Aquí lo tienes. Nunca más vuelvas a amenazarme. Sácalo de aquí. Está sangrando en mi alfombra. Vamos. Lamento haber tomado prestada tu camioneta. Quiero decir, puedes odiarme todo lo que quieras. No, no te odio, chico. Eres como yo. ¿Quieres saber por qué tu papá no me habla? Esto fue mucho antes de que perdiera la casa. Cuando tenía como tu edad, le robé un montón de dinero a mi papá. Y me fui a conocer el mundo. Quería divertirme un poco. Hijo pródigo. El romanticismo. Esa tontería. La verdad. Fui egoísta. Estúpido. Entonces una noche llamé a casa. Y me dijo que papá se había ido. Y al llegar las cosas... No volvieron a ser igual. Bueno. Estoy seguro de que hiciste lo que pudiste. No, no, no lo hice. Porque mi hermano me necesitaba. Y yo no estaba. Estaba buscando todas las cosas equivocadas. Cuando haces eso... Cuando todas tus preguntas están equivocadas... Te perderás de lo que se trata. ¿De qué se trata? El tesoro que nunca se acaba. Tuve mi oportunidad. La dejé ir. No lo hagas. Campeón de espalda. Trent Walton. No. 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 Querido Andy, lamento no poder ser el padre Que te mereces Nunca debiste haber venido Olvídate de mí Querido Andy, si tan solo pudiera encontrar las palabras O encontrar alguna fuerza para llegar a ti Pero sigo diciéndome a mí mismo que algún día nos volveremos a encontrar Con amor siempre, papá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Andy! ¡Déjame entrar! ¡Abre! 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 ¡Oye! ¡Andy! ¡Andy, no me dejes! ¡Andy, llévame contigo! ¡Andy! ¡Jim! ¡Tienes que venir aquí! ¡Andy se ha ido! ¡Andy! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una vez me incluyó en el trato, lo hice rico y él no me dio nada. No desapareció, ¿verdad? Certificaste todo el oro que trajo, así que lo seguiste una noche. Probablemente hay niebla, no hay nadie alrededor y te aseguraste de que nadie encontrara su cuerpo. Bueno, esa es una acusación escandalosa y que nunca se sostendrá en los tribunales. ¿Qué has hecho? Riquezas que puedes poseer, pero solo la mano de un Walton concederá la liberación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¡Díganme! ¿Qué es esto? ¿Es esta la clave para sacarnos de aquí? ¿Sabes qué es lo gracioso? Solo uno de nosotros sabe cómo usar esa cosa. El otro, no tiene idea. Suficiente. No te estoy pidiendo que lo abras. Te lo estoy ordenando. No, Broman. Yo te lo estoy diciendo. Has jodido a mi familia durante tres generaciones. Tu carrera termina aquí. Termina con nosotros. Es muy valiente tomar una postura. Desafortunadamente, así no es como se negocia. Así se negocia. No puedes dispararme. No. Necesitas la mano de Walton. Cierto. Pero solo necesito una. No, Broman. No, Broman. No, no. No, Broman. No, no, no. No, no, no. Yo... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Trent! ¡Hay algo en el agua! ¡Allá! ¡Allá! ¿Lo ves? ¡Hay algo ahí! ¡Aquí! ¡Org! ¡Andy! 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 ¡Ayuda! ¡Allá! ¡Ayúdame! ¡Baja la velocidad! ¡Ayuda! ¡Andy se cayó! ¡Se está hundiendo! ¡Toma el timón! ¡Toma el timón! ¡No podremos nadar hasta la superficie, así que tendrás que subirnos! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién te crees que eres? ¿Mi padre? ¡Vamos! ¡Despiértate! Estaba buscando todas las cosas equivocadas. Cuando haces eso, te perderás de lo que se trata. Tuve mi oportunidad. La dejé ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Ojalá fuera mejor con las palabras. Estaba tan arruinado cuando tu mamá se enfermó. Estaba perdido. Era... Y entonces intervinieron Jim y Sally. Afortunadamente. Pensé que estarías mejor si yo estuviera muerto. Y lo estaba. Y luego llegaste. Supongo que no lo entiendo. Es decir, ¿por qué escribir todo eso y nunca enviarlo? Supongo que pensé que... Que si escribía y los enviaba, me sentirías... La idea de ello, de cualquier forma. No soy una idea. Estoy aquí. Entonces, si quieres amarme, entonces ámame. Bien. Ese día, finalmente lo tuve claro Que mi abuelo había organizado la búsqueda del tesoro final Solo para reunir a sus hijos nuevamente Para ver a los Walton uno al lado del otro Compartiendo el tesoro que nunca se agota La Búsqueda del tesoro La Búsqueda del tesoro final La Búsqueda del tesoro final La Búsqueda del tesoro La Búsqueda del tesoro final 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 La Búsqueda del tesoro final